Mire que si necesito el trabajo, por favor ayúdeme en eso, que tengo que pagar unas cosas que he prestado allí. Pero y de que más o menos le gustaría usted trabajar, porque ahorita no realmente es solo para jardinería tengo. Mire, vaya, lo que sea, yo vengo a apodarle los árboles, el césped, todito. Mire, ahí es bien montudo. ¿Me apodo todo lo que esté montudo? Todito, todito lo que esté montudo, yo se lo apodo. Es que sí, está bien montudo. Sí, vaya, yo necesito trabajo, lo que sea, hasta de hacer mis piezas ahí adentro de la casa, mover las camas. Y lavar los baños y todo esto, porque eso está donde está. Ah, sí, está bien, hasta bañar los chuchos. Sí, este tengo como ocho chuchos ahí. Ah, qué montón tiene. Sí, este tengo como... Ese es el más feo, el que está allí bajo la silla. Sí, ese es un poquito, tengo como cuatro gatos. Ah, también. Sí. Bueno, yo lo puedo hacer todito. ¿Todito? Sí, todito, todito. Si usted me es el favor. ¿Y me puede bañar a mí también? No, solo de sí. No, pues sí, este, pues sí, si me lava ahí y todo. Sí, todito. Sí, pero me va a hacer el favor es que viera aquí. Ya ando preocupado porque ya este, el fin de semana me toca la cubota y no tengo nada de dinero. Claro. Sí, mire que está llorando anda este perro ya porque ya... Pobre, sí que le pican las pulgas. Sí, ya le pican ya todo el pelo que no se le ha lavado. Ah, pues no, yo puedo hacer todo eso, lavarlo todito. Sí, está bien. Ajá. Si gusta este... Entonces sí me va, me va a contratar. Ajá. Vale, pero mire begui. ¿O van a regresar otro día? No, si quiere ya. Ajá. Pero será que, que me puede pagar así a la semana. Sí, claro, lo puedo pagar como usted desee. Ajá, va. Está bien, entonces, pasemos entonces a ver que... Sí, este, para empezar, jálemele la cola a este chucho para que ya se le va a bañar. Ajá, va. Vamos, vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde quién soy? Ah, yo, este, trabajo aquí. Sí, ando limpiando el jardín. Estaba podando el pueblo de almendras. Ajá. Ajá, por eso, estaba trae esa rama por aquí. O sea que eso es el de un nadie que trabaja, porque no tiene dinero. Pues sí, no tengo dinero, me toca rebuscarme. No, pues sí. Sí, ¿y usted quién es? Pues yo soy la hija de la dueña de aquí. Ah, mucho gusto. ¿Cómo que es que te va a tocar esas manos sucias? Que no ves que ando bien vestida, ando bien arreglada, ando limpia, como yo me voy a... Sí, disculpe. ¿Y cómo se llama usted? Qué interesa saber. Lo que tienes que preguntar es que qué más puedes hacer aquí en la casa, porque aparte de recoger basura, tienes que quemarla. Tienes que ir a hacer otras cosas allá, porque parece que están pagando, ¿no? Ah, sí, sí, por eso. Sí, ahorita solo termino aquí de juntar la basura y le voy a dar fuego y voy a hacer otra cosa. ¿Y este perro cómo venía? No, ahí entró. ¿Por qué no sacaste el chucho? Pero andan dos, los dos sacos. ¿Es que cómo venían? ¿No miras qué manja de carrapatas hay? Ya lo voy a sacar. Sí, ya es. Ay, no me imagino. Y ahí está otro perro, ve. Ya lo voy a sacar. ¿Seco? Sí, es que como no tengo para darles comida. ¿Y para qué anda con...? Por eso estoy trabajando, porque mire, pobrecito. Me van a dejar todos hoy llenos de dos patas. No, ya lo voy a bañar. Sí, porque no quiero ver esos perros ahí. Está bien. ¿Lo saco a los dos? Sí, ahorita. Rambo, veníte. ¿Qué pasó? ¿Me puede explicar usted por qué ha contratado a ese mugroso? ¿A cuál mugroso? Ay, está trabajando ahí y está derriendo la basura ahorita. Déjalo, hija. Está haciendo su trabajo. El pobre muchacho necesitaba trabajo. Vaya, no se va defendiendo. Que no me quedan respecto a la casa. Que la gente puede pensar que es familia suya y haciendo eso. No. Mira, la verdad es que uno tiene que darle oportunidades a otras personas que quieran trabajar. ¿Qué tal si lo necesita para algo el dinero? Y además que el pobre muchacho está haciendo trabajos de los cuales nosotros no podemos, hija. Y pues, que lo sigas viendo. Yo detesto. O sea, lo detesto. O sea, hay un montón de perros pulgosos ahí. Creo que, ay, van a bajar un montón de cosas ahí y uno ahí se anda sentando o cualquier cosa. A bañarlo para estar bien. ¿Ves que esos no son de nosotros? Mira, mamá. Yo lo que le voy a hacer es que lo despida porque yo no quiero hacer. Yo no lo voy a hacer. Mamá. Que siga trabajando. Mamá. Que no. Mira que lo van a hacer pasar por su otro hijo que tiene ahí. Tapi. No, hija. Como lo van a confundir si no se parece a ti. Él es alto. Que yo no lo quiero ver aquí. Que eres de ese hombre. Ay, no, hija. Comprende que no podemos hacer ese trabajo nosotras las mujeres. Mamá. Lo corre. Porque lo corre. No lo voy a correr, hija. Pobrecito el muchacho. O sea que es primero él que yo, que soy su hija. Ay, no puedo creer, mamá. Es en serio. Mira, yo, yo, la verdad, tú debes estar bien, este, has ido a la escuela, lo que sea, estar estudiando en la universidad, pero no tienes el derecho de andar sabiendo la gente a andar humillando. Si es cierto que tienes una buena vida, pero tampoco te de una mala educación para que andes humillando al pobre hombre ese. Ay, mamá. Yo, o sea, yo detesto. O sea, lo detesto y... O sea, piénsalo porque lo tiene que correr, porque yo no lo voy a tolerar. Este de gracia ahorita lo despido yo. Y eso de qué? Porque venís tan temprano. Ah, lo que pasa es que quise darte una sorpresa al ir nuevo a verte. ¿Ya no voy a trabajar? No, hoy no. Si, pedí día libre para estar contigo. Digo si no hay problema. No, no, amor. Vamos a salir ahorita. Te quiero invitar a un lugar que nunca has ido. Deportamos. Sí, me parece. Pero, si querés, esperamos aquí unos segundos. Vamos, amor. No te vas a tardar. No. Te vas a ir. Te vas a ir. Te vas a ir. No terminas. ¿Sabes qué? Vengo a despedirte. No quiero. Estoy aquí en la casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si estoy trabajando. Yo necesito el dinero. Pues hay que tener mi mamilo. Ahora es que es hecho, pero yo no te quiero ver aquí. O sea. Pero es que mire, entiéndame. Yo necesito el trabajo. A mí no me importa. No importa. Puedes ir a ver si recogen la basura con la boca ahí en la calle. Llevo varios días sin pagar la cubota que debo. Y necesito. Ah, eso no me interesa. ¿Y sabes qué? O sea. No, no puedo estar. O sea. No puedo ver a una persona que le da mal afecto a la casa. O está mi novio por ahí. No quiero que se vea. Queda pensado. O sea. Pero mire, por favor. Solo una oportunidad. Le prometo que voy a dejar limpio. Voy a limpiar todo. Voy a hacer todito lo que me pida. No. Pero, por favor, no. Además que allá mi mamá me dio la petición de que te pudiera correr. Así que. No hay nada que hacer. Pero. Es que. Que no ves. Las bichitas que sos. ¿Crees que vas a ser alguien más y así? No. Jamás. Es que mire, yo no tengo ni para comida ahorita. Por eso es que. Necesito trabajar. No. No me interesa a mí, la verdad. Si no pago ahí en. Pues allá en los pasteleros hay bastantes horas para que vayas a comer. Pero es que si no pago donde estoy viviendo me van a correr y se me van a arruinar las cosas. Y así como los animales que andan detrás de vos. Lo que sí sé es que no te quiero volver a ver. Mire, porque es así. Detesto los pobres como vos. Mi amor. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué no ves? ¿Qué no veo? ¿Qué es? La bichita que es este. Y... ¿Qué tiene que ver eso? Que no quiero. O sea, no lo quiero ver. Vos vas a pensar mal y... No quiero que... Mi amor. Tiene mal aspecto en la casa. Mi amor. ¿Pero qué le pasa? Pensé que usted no era así. ¿Usted cree que se siente bonito estar humillando a alguien? Ahora bien, humillarlo tal vez ha de ser bonito. Ahora póngase en el papel de él. Que fuera él el que la estuviera humillando a usted como se sintiera. Él tiene necesidad... Él tiene necesidad... Ya lo va a depender por su mujer a mi mamá. No, mi amor. Oíme. No soy nadie para meterme en los problemas de aquí, de tu casa. Pero sí, no me gusta que traten mal a la gente. Al menos él está trabajando. Hay otros que con menos edad que él y andan robando en la calle. ¿Te gustaría que él empezara a robar? Y que un día que viniera quizás de traer tu cheque ahí, te lo quitara. No, pues obvio que no. ¿Verdad que es mejor que trabajes y se lo ganes? Y además esto es necesario. Él está haciendo su trabajo bien. Otra cosa fuera que él estuviera aquí y estuviera viendo las cosas de adentro para llevárselo. No, mi amor. Qué feo eso que usted trate mal a las personas. Ay, amor. Está bien. O sea, lo siento. Lo siento. No. Pídale una disculpa. Acuérdese que hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo y no podemos andar haciendo cosas. ¿Sí? Está bien. Solo... No sé. Sabes que hay momentos en que uno se siente como la gran cosa cuando tiene dinero y así, pero... Sí, mi amor. Pero al igual... Sé que no... El dinero solo es un pinche papel y ya. Nada. Sí. Tienes razón. Y... Perdóname. No se preocupe. Ya, a ver, que no la voy a decepcionar y yo voy a hacer todo el trabajo que me diga. Estoy trabajando y... Y... Gracias, hoy, que gracias. Porque la verdad sí necesito el trabajo, el dinero y todo. Sí, hombre. Yo entiendo. Y, ¿sabes qué? Yo al rato te busco también para que vayas a... A poder mojar por la venta. Ah, va. Está bien. Entonces, yo aquí voy a estar y aquí me viene... Ajá, yo puedo ir a... Este. Sí, bueno. Gracias. Hola, suegra. Hola, yerno. ¿Qué tal? Bien, este, entre. Gracias, permiso. Gracias. ¿Qué tal? Gracias.